Me necesito un banco muy técnico porque no sé por qué me está saliendo, como si me hubiera salido. Creo que es el registro de que asistió a la actividad. Porque... No, ya está, solo, solo. ¿Suena? Sí, gobernador, mucho. Gracias. Muy buenas noches. Agradecemos a todas las personas que se han dado cita para participar de la presentación del más reciente volumen de Patrimonio. Revista oficial de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico. Les habla Irina Laca-Fonseca, coordinadora educacional de la OSH y les doy la bienvenida a este evento a nombre del director ejecutivo, el arquitecto Carlos Arrugio Cancela, nuestra subdirectora Gloria Milagro Ortiz Lugo y el personal que labora en la OSH. Este saludo lo extiende al público presente y a todos los que nos ven en la distancia a través de nuestra página de Facebook. Esta noche, esta noche, y que conste la fecha, 10 de mayo de 2022, de marzo de 2022, celebramos nuestra primera actividad presencial en más de dos años. Así que estamos felices de que se pudiera concretar este anhelado encuentro con colegas y amigos. De más está decir que este momento que pudiéramos definir hasta cierto punto como histórico merece un gran aplauso. Así que den un segundo aplauso. En los últimos 10 años, la Oficina Estatal de Conservación Histórica ha producido una revista especializada, pero es accesible al público general. Cada volumen está enmarcado en un tema que se nutre con un acercamiento multidisciplinario orientado a la conservación histórica. Y es con gran jubileo que hoy compartimos nuestro volumen conmemorativo del quinto centenario de la Fundación de San Juan, al que denominamos Aquí ha de ser la ciudad. Que contó en la fase conceptual con la asesoría de la doctora Silvia Álvarez Colvejo, quien también fungió como coordinadora y editora de la revista. Este singular volumen se ha dedicado al doctor Luis González Barret y será presentado por la escritora Vanessa Droz. Antes de ceder la palabra a las estimadas colegas que nos guiarán en el proceso de descubrir esta hermosa pieza de colección, no puedo perder la oportunidad de reconocer al arquitecto Carlos Arrubio Cancera, director de la UCH. Cabe destacar que desde el 2017, año en el que regresó a dirigir la agencia, me verbalizó y reiteró la importancia de comenzar a unir esfuerzos para que desde las entidades culturales y educativas del barrio Vallajá se propiciaran las primeras conversaciones para definir proyectos o eventos dirigidos al periodo conmemorativo de los 500 años de la fundación de la Isleta de San Juan. La gestión se concretó y así lo evidencian la diversidad de iniciativas que se gestaron a través de estos últimos tres años desde el emblemático barrio San Juanero. Particularmente, la UCH determinó que sus iniciativas estarían orientadas a la diseminación de conocimientos sobre la ciudad. Primero, por la publicación de dos libros, Protegiendo la Capital, Desarrollo de las Juras Defensivas en Puerta de Tierra, de la Autoría de José Manuel del Río, y el libro La Ciudad de los Tiempos, Cinco Siglos de Representaciones Artísticas de San Juan. Que contó con la colaboración de extraordinarios historiadores e historiadoras del arte. La doctora Ingrid Jiménez, el arquitecto Héctor Balvanera, el doctor Daniel Expósito, la doctora María de Lourdes Javier, y la doctora Gisela Cabrera. Segundo, apostamos a la publicación de un volumen de patrimonio dedicado al estudio del enclave histórico en su periodo fundacional. Para asesorar el volumen, nos acercamos a la doctora Silvia Álvarez Curbelo, quien no solo aceptó esta invitación para proponer el hilo conductor de la revista, sino que también fundió como coordinadora y editora de este volumen. Como coordinadora educacional de la agencia, siempre tengo en cargo la coordinación de nuestra revista, pero tengo que decir que gracias a Silvia, en esta ocasión solo trabajé la producción de la prensa. Así que muchas gracias, Silvia. Estimada colega, a nombre del personal de la USH, le agradezco por la gestión realizada para que este volumen conmemorativo fuera una realidad. También, en este momento, y antes de pasar el micrófono a las compañeras, tengo que reconocer al grupo de especialistas que contribuyeron con valiosos artículos para esta edición de patrimonio. Esto fue el doctor Manuel Valdes Piscini, el doctor Aníbal Secúlveda Rivera, la doctora Paola Schiapacassi, el arquitecto Andy Rivera Rivera, la doctora Silvia Ráez Pulvera, que también nos ofrece una colaboración en la dedicatoria del volumen, el doctor José Rigado, el arquitecto Jorge Rigado, quien tenía planes de venir, pero se expuso, ¿verdad?, porque tuvo un compromiso que le surgió en la tarde inesperado, y también contamos con la colaboración del arquitecto Francisco Rodríguez Suárez y la escritora Magalí García Prados. Pido un aplauso para este maravilloso grupo de especialistas. Después de estos tres años, miramos atrás y el trabajo realizado para celebrar nuestra amada ciudad ha quedado escrito e impreso en papel para el provecho de esta y de futuras generaciones. Antes de la introducción y participación de la escritora Vanessa Droz, contaremos con un mensaje del director ejecutivo de la agencia, el arquitecto Rubio Cancela, y posterior a eso tendremos unas palabras de la doctora Silvia Álvarez Pulvera. Le cedo la palabra al arquitecto Rubio Cancela para que le pida un aplauso. Muchas gracias, Lilia, y gracias a todos los que nos acompañan aquí y los que nos ven a través de las redes sociales. Este es un día, una noche, muy feliz para mí, porque completamos otro proyecto, ¿verdad?, donde se le hace rumbo a la ciudad de San Juan. Toma siempre, no he hecho tres publicaciones de las que ya no me voy a hablar. Con esta décima edición de Patrimonio, la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico completa una triada de publicaciones concebidas dentro del periodo conmemorativo de los 500 años del traslado de Carvajal a Isleta y de la fundación de la ciudad de San Juan. Cinco siglos de historias que merecen ser contadas, crónicas de luchas, aspiraciones, triunfos y derrotas, así como de sucesos que ayudaron a definir tanto la geopolítica europea como la americana y la caribeña, forjando además nuestro carácter como pueblo. Este volumen, junto a dos libros que le preceden, surge con el objetivo de dar a conocer aspectos relevantes sobre el desarrollo histórico urbano y social de Catarra, la isleta y de la ciudad de San Juan. Los libros a los que hago referencia son, como mencionaba Lilian anteriormente, Protegiendo la Capital, Desarrollo Histórico de las Zonas Defensivas de Puerta de Tierra, publicado en el año 2019, y La Ciudad en el Tiempo, Cinco Siglos de Representaciones Artísticas de San Juan, publicado en 2020. El interés de la Oficina Estatal de Conservación Histórica en destacar la relevancia histórica de la iglesia de San Juan, sin embargo, antecede estas publicaciones. La inclusión del Distrito Histórico de Viejo San Juan en el Registro Nacional de Lugares Históricos en el año 2012, la designación de San Juan como National Historic Danmark, o Distrito Histórico Nacional, en el año 2013, además de la inclusión del Distrito Histórico de Puerta de Tierra en el Registro Nacional de Lugares Históricos en el año 2019. Todas esas cosas, durante el desarrollo de estas tres nominaciones, estuvo a cargo de la doctora, y con estas tres nominaciones, toda la igleta de San Juan está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Debería ser toda la igleta de San Juan en el Registro Nacional de Lugares Histórico de Lugares es un paso que nos queda por dar. Este volumen conmemorativo del Patrimonio, coordinado y editado excepcionalmente por la doctora Silvia Álvarez Curbelo, reconocemos aportaciones de toda una vida del doctor Luis González Vález, quien fungió como historiador oficial de Puerto Rico y director de la Academia Puerto Riqueña de la Historia. Además, ya subieron otras importantes responsabilidades, ligadas al que hace el histórico, académico y cultural de Puerto Rico. Humanista y educador por excelencia, don Luis es también un incansable, estudioso e investigador, además de un referente indispensable cuando abordamos el tema de la historia de San Juan y de la Isleta. Reitero a través de este escrito la admiración y el respeto que le profeso al doctor González Vález. Concluyo este mensaje con el orgullo de que la relevancia y diversidad de los temas embosados en este volumen habrá de cautivar a sus lectores. Cada contenido ha sido magistralmente desarrollado por los distinguidos especialistas de la Universidad de San Juan y de la Universidad de San Juan. Vaya a ellos y a ustedes mi admiración y sincero agradecimiento por su gran parte de la historia del patrimonio y de esta edición con la que conmembramos 500 años de la Fundación de la Ciudad de San Juan. Cierro con el lema acuñado por la Coalición de Entidades Culturales y Educativas del barrio Bayajá para la conmembración de los 500 años de San Juan, el nombre de la coalición es mucho más extenso, así que conmigo el permiso de apreviarlo. Una isleta, una ciudad, San Juan de Puerto Rico, 500 años. Muchas gracias. Saludos a los que nos acompañan presencialmente, que es último de aleriría ya porque estamos dejando y a los que están conectados ahora y más tarde por la página de la Oficina de Preserción Histórica de la Ciudad de San Juan. Hace varios años, el historiador francés, Paul Virilio, señaló que una ciudad era siempre preparación para la vida. Ciertamente, lo fue en mil años a cuando bandas de cartas de equilibrio frágil empalizaron un lugar y esperaron el ataque. Por desventura, todavía no es. En tiempo real y en los tiempos perdurables de la vida. La marca de muros para afectos y laguitas parece indelébrica en San Juan a la altura de sus 500 años. Pero resulta ser que la cifra íntima de la ciudad es como las maneras de amar. Y la mejor evidencia es este número de patrimonio que me ha tocado al mar, aunque no para la guerra. Es la ciudad que prometió mejor aire y la llegada de grandes naves. La de las llaves que se rumbaban por el crimen de salida. La de las llamas botivas de una iglesia que hoy celebramos en la ciudad. Estas son las historias que teje una banda de artistas de la palabra y la imagen. A propósito, a las muchas fundaciones de la ciudad. Está dedicada, como dijo el arquitecto, Pedro Canicera, a quien ha sido brúmula generosa a los investigadores de la ciudad, el historiador Don Luis González. Gracias a la oficina estatal de conservación histórica, al arquitecto Pedro Canicera, su director, al incansable gestora cultural Línea Clara Moseca, a Aron Sara Barría, antiguo alumno que ya ganó con paciencia y cariño a revistar. Adoel Váquez, por esa fotografía de cortada que destacía la luz y el corazón. Gracias a Vanessa Doros, la poeta de puertas, roles, datos, presencia y ausencia de San Juan, por acceder a la palabra. Sobre todo, gracias al grupo de autores ya mencionados, autores todos de la fonda. Voy a mencionarlo nuevamente, sería la tercera, Manuel Valdezmitini, ahora Chagapace, Aníbal Socorredo, por el invitado Magalí García Hernández, así que Rodríguez Suárez, José Cuidado, y Andi Rubén, quien, con imaginativa, antiguia tecnológica, ha recobrado la imagen de la ciudad que cumple 500 años de su cruce a la empresa. Ha sido, como no para mí, coordinar esta edición, coordinarla, territorialmente. Yo, que soy de poza, de los soles de su sol, agradezco. Muchas gracias, doctora Silvia Álvarez Culberto. Creo que ese escrito lo vamos a necesitar por acá para compartirlo en nuestra página. Más allá del video, escrito. Bueno, vamos entonces a presentar a nuestra invitada, escritora, que va pues a presentar este volumen conmemorativo, Vanessa Gross. Es considerada actualmente una de las poetas más importantes de Puerto Rico. Pertenece a la llamada generación del 70, generación marcada por la presencia avasalladora de mujeres escritoras. y es justo que se diga precisamente en estas fechas. Estudió arquitectura dos años en la escuela de UPR y se graduó de bachillerato en estudios generales con concentración en literatura comparada e historia de la arte. Es además relacionista pública, licenciada, diseñadora gráfica, editora de textos y productora de publicaciones. En 1976 llegó a vivir a la Caleta de San Juan, luego en la calle Sol y desde 1988 en la San Sebastián donde restauró una propiedad con el doctor Fernando Apuña como su arquitecto. En la 90 fue presidenta del Consejo de Residentes del Viejo San Juan cuando se logró la implantación del control de acceso vehicular debido al descontrol de visitantes que además causaba mis tragos con los perículos. Como relacionista de Odevisa fue responsable de reconceptualizar y coordinar de 1994 al 2000 noches de galería. A esa yo vine en muchas ocasiones. Hasta hace varios años fue integrante del Comité Timón de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan. Ha publicado por una opinión en diferentes medios sobre temas del Viejo San Juan. Como escritora su primer libro es La Cicatriz a Medias de 1982 seleccionado por El Nuevo Día como el libro de poesía más importante de ese año. Para esas mismas fechas es columnista literaria del periódico El Mundo. En 1996 su segundo libro Vicios de Ángeles y otras pasiones privadas le merece el primer premio del Instituto de Literatura puertorriqueña compartido con el novelista Enrique Lagerre. En el 2009 el Instituto de Cultura puertorriqueña le publicó Estrategias de la Catedral finalista en el certamen del 2006. En el 2008 recibió el Premio Nacional San Sebastián por su destacada labor como escritora comunicadora y promotora cultural. Durante dos años del 2011 al 2013 creó y mantuvo en Radio Isla Esto es Cultura el único programa en aquel entonces sobre cultura en una emisora comercial. Para el 2012 el ICP le comisiona el libro infantil para la cambechada de este año dedicada a Francisco Lerner. En el 2016 salen de imprenta dos de sus libros Las Cuatro Estaciones Suiz Caribeña con grabados y fotografías de la autora y la colección de más de 100 eikus a Mambo y otros horizontes. Este último fue la editorial del ICP. En el 2018 fue homenajeada por el Encuentro Internacional Poesía en Abril de Paul University de Chicago y la revista Contratiempo permanencia en cuarto del 2019 es su último libro. Su producción literaria ha sido incluida en numerosas revistas y antologías nacionales y del extranjero. Ha representado Puerto Rico en múltiples festivales congresos literarios internacionales y ha publicado ensayos de crítica de arte en catálogos de exposiciones libros y revistas puertorriqueñas. Dross ha sido presidenta del PEN Puerto Rico e integrante de la Junta de Importantes Instituciones Culturales de la Liga entre ellas la Junta Editorial del ICP y el Museo Biblioteca La Casa del Libro. Desde el 2008 es integrante del Comité Asesor del Museo de las Américas para la realización de sus exposiciones. Sin más le cedo la palabra a la escritora Vanessa Dross. Gracias a Lilian y gracias sobre todo a la Oficina Estatal de Conservación Histórica a Silvia Álvarez y a Magal que me hicieron el acercamiento para disfrutarme de este banquete que es este número de la revista y si tenía que ver con el viejo San Juan obviamente por más que tuviera otras cosas que hacer no podía decir que no. He titulado esto Descubrimiento de una ciudad como una revista como acompañante. y tengo un epígrafe de ese músico y compositor catalán maravilloso que se llama Jordi Zabal que como ustedes saben se ha dedicado a rescatar la música antigua medieval no solo de España sino de muchos otros países y que dice la riqueza de un país no depende de la riqueza de su patrimonio depende de la capacidad del país para honorarlo. Una publicación que comienza por ostentar en su portada esa evocadora fotografía de Doen Vázquez cronista visual por excelencia del viejo San Juan y de Puerta de Tierra tiene un horóscopo bien aspectado. La parte superior y emblemática de la Señera Capilla del Cristo se convierte más en silueta que en imagen para dar paso al vuelo siempre tumultuoso de las palomas que por allí abundan sobre todo las de ese parque adyacente que todavía permanece cerrado. Se trata del agitado vuelo me permito decir de la inteligencia y el conocimiento para quienes se aventuren a leer esta no ya revista sin menoscabar todo el contrario de lo que este género supiere sino antologías de textos con que la Oficina Estatal de Conservación Histórica la OSH conmemora los 500 años de nuestra ciudad. Otra imagen nos impacta la que ocupa la portada interior y la primera página el trazado original de San Juan uno de estos trabajos de reconstrucción digital a los que nos tiene acostumbrados ese promotor incansable de la ciudad su historia y resistencia que se llama Andy Rivera. Si pensamos que cuando alguna persona puertorriqueña o no googlea algo sobre el viejo San Juan sale que el distrito que hoy se llama viejo San Juan era la visión personal de Ponce de León él ayudó a diseñar la ciudad supervisó la construcción de sus paredes masivas y determinó qué estructuras debían ser construidas y dónde y acompañando estas palabras aparece una foto de primorosas casas viejos San Juaneras de dos pisos esas que parecen bizcochos por los colores pastel utilizados en las fachadas si pensamos en esto pues nos volvemos a remitir a esa visión estática de nuestra ciudad que tienen muchos de nuestros compatriotas producto de la falta de cultura general y de educación en historia yo he padecido de esa falta de preparación en historia también me he equivocado y he sido ignorante sobre muchos de estos asuntos y más es la misma visión estática que hace pensar que los adoquines han estado aquí desde siempre pues los dragos que las casas invariablemente han estado pintadas en esos colores desleídos con los retallos en blanco y las puertas ventanas y balcones en Go San Juan Brown que los automóviles se han desplazado siempre a su antojo por nuestras calles y olvidan que esta ciudad en su vitalidad y continua transformación es un rico para insectos como bien señala el arquitecto Francisco Rodríguez Suárez en su ensayo en este número de patrimonio nos impacta esa apertura porque nos damos cuenta de que bajo nuestros pies estuvo y sigue estando esa campiña casi ácida con caminos que discurren perpendicularmente y que no podemos identificar inmediatamente a menos que nos fijemos más adelante en el ensayo de Rivera donde está la iglesia de Santo Domingo y el monasterio de los dominicos así como la casa fuerte de los once de león para quizás entonces vislumbrar los primigenios recodos de la calle en que vivo actualmente o los de la calle solo arropados por las sombras de unos árboles que ya no están en esos viajes en el tiempo que ando y nos viabiliza nuestros pies dejan de rozar las aceras y los adoquines para impregnarse del polvo que levanta el viento en las entusijadas y como todos los principios que en el mundo han sido Silvia Álvarez Curbelo responsable de armar este número ha sabido ubicar en el principio de este patrimonio el agua específicamente el estuario de la bahía de San Juan y sus humedales es en el ensayo en el que el antropólogo social Manuel Valdés Piscini inserta el concepto de cronotopo y cito esa conexión intrínseca de tiempo y espacio asimilada de manera estética y creo que de esto es de lo que se trata estos 500 años y este número de patrimonio en este texto Valdés nos descubre como la naturaleza archipelágica de Puerto Rico se repite en la zona del vestuario con nuestra isleta a la cabeza pero acompañada de otras islas islotes y callos todos muy bien nombrados y registrados en los mapas antiguos que pone a disposición de nuestra vista y análisis a lo largo de los múltiples desplazamientos para crear Caparta y luego San Juan moviéndose los personajes de esas historias por caminos empantanados terrenos acosos y litorales peligrosos Valdés nos hace patente al presentar ese afán ancestral del ser humano de dominar las aguas y sacarles provecho que la ciudad la de antes y la de ahora no es solo la gente sino que otros seres vivos las plantas y los animales con su existencia migraciones permanencias y alimentaciones también nos construyeron San Juan en aquella aparente armonía fundacional los nuevos pobladores tomaron decisiones teniendo en cuenta los habitantes del agua y sus cercanías mangles playas encenadas y humedales pájaros y peces contribuyeron a la fundación el mangle de mil navales que ayuda a ilustrar este ensayo se nos antoja entonces como una breve ínsula ecosistema lleno de vida una urdimbre solitaria que en cualquier momento puede inaugurar una isla completa en todo su entorno acostumbrados como estamos a que nuestros cazadores o agricultores estén ocultos en la trastienda de un convenience store llamado Supermax este texto de Valdés Piscini nos recuerda nuestra vulnerabilidad y la necesidad de recordar los orígenes de las ciudades sin el agua no hay ciudad ha dicho Aníbal Sepúlveda Rivera en una entrevista de 2017 a raíz de la salida de su libro sobre el antiguo aqueducto del río piedras nada más natural entonces que su ensayo sea y que sigue el de Valdés en este escrito el historiador y planificador brinca el charco del océano Atlántico para llevarnos a la Virgen del nombre de Caparra en la sombra alargada del arco de Caparra el autor incluso lo abrí al autor incluso lo abrí un espíritu literario que me encanta y que le da la libertad para proponer el periplo que recorrió Once de León desde su pueblo vallisoletano en el norte hasta Cádiz para embarcarse en sus aventuras en el nuevo mundo incluso pone a Ponce a hacerlo a pie y pasar por Caparra ciudad cercana a Grosas de donde era Nicolás de Obando quien antes de Ponce bautiza a Caparra para como dice el autor con esa iluminación hacerle un guiño al único arco monumental que existía en su tierra natal el arco de Caparra el de la sombra alargada dedicado a Ján Caparra tenía un trazado en cuadrícula como el del campamento de los reyes católicos en Santa Fe a donde el autor también lleva a Ponce para que quede influido por ese tipo de trazado aunque después en América como sentencia se impulga en las dos ocasiones en que tuvo la oportunidad y recursos de edificar ciudades en Caparra y en Salvareón de Liguey en la española no lo logró concentrándose más en Caparra que en el traslado a la isleta el autor continúa trazando las andanzas del conquistador Andarín como le llaman hasta su muerte en 1521 en la Florida herido por los simbios muy documentado con fotografías planos recortes de periódico y diseños este ensayo nos presenta las posibles características que tuvo el primer asentamiento así como sus vicisitudes de siglo XX y su develamiento eventual si en el primer ensayo el de Valdés entramos al siglo XVI por el agua aquí lo hacemos principalmente por los objetos decorativos o de uso diario y los utensilios que nos ubican en la intimidad de la vida doméstica el uso de fotos tomadas por el propio autor así como su presencia en el texto con comentarios muy personales y la presentación de Ponce casi como un personaje que hasta llegué mañana lleno de calle de calle al llegar a calle después de ese viajecito aquí tan largo le dan gran vitalidad a este texto nos acerca como lectores de esos utensilios de Sepúlveda pasamos a los que ocupan a Paola Chacapace los que llegan por agua al leer el objeto de su ensayo pensé oh Dios los arqueólogos tienen que ser gente muy apasionada porque mira que inmiscuirse en los datos de 67 navíos que llegaron a San Juan y a San Germán en 1512 y 1513 para informarse sobre las pescaderías que llegaban lo que inicialmente me iba a parecer ah ignorante de mí unas aburridas y rididas listas cambió sustancialmente cuando la autora me ilustró al apuntar que y cito es primordial para cualquier estudio de los asentamientos tempranos el comparar y contrastar la mercancía que salió de España con la que se ha recuperado en los sitios arqueológicos tanto terrestres como subacuáticos también nos señala que la evidencia material puede ser utilizada también para recrear las estrategias de colonización o trazar la intención de los colonos de mantener ciertas costumbres y como asimismo estas se vieron alteradas con el contacto con objetos de un zonoméstico de los indios también advierte sobre la necesidad de estudiar las tecnologías autóctonas llevadas a España para entender las dinámicas de ida y vuelta inicialmente Chacapace se concentra en los hallazgos de estos objetos en Capazla y luego se desplaza a San Juan para resaltar las evidencias arqueológicas que se han recuperado bajo las calles que caminamos todos los días y que todavía están por estudiar estudiarse a cabalidad de un modo transdisciplinario como ella propone me planteó muchas interrogantes este sugerente Salo pienso por ejemplo que se han llevado sobre todo a los Estados Unidos nuestros compatriotas que han tenido que emigrar debido a la recesión económica que nos arroba desde hace más de una década y a causa de la pandemia los profesionales de la salud que se han lanzado a buscar mejores ingresos las fotos de familia por supuesto y los pirones de calidad que solo aquí se consiguen para moler agua los libros que no han leído o revistas con imágenes paradisíacas de Puerto Rico el celular por supuesto y la tablet quienes tengan o los tenis de caminar el boleto de regreso o la plancha para el pelo quizás todo eso y más y nuestros hermanos dominicanos que se han traído en esas yolas naufragantes que en el ferry cuando vienen y que cuando regresan a llevar dinero a sus familias como la guagua aérea del Mirafael solo que por agua y que atisban cuando ven entrar en la barriga del buque esos bares integrables repletos de mercaderías inalcanzables que traen los hermanos hastianos además de bebés que serán devorados por los tiburones como ha sido reseñado ayer por el hermanito Recotay en sus repetidos intentos de llegar a nuestras costas en Yolas que nos llevan lista de mercadería si Sepúlveda imaginó andanzas de héroe a un personaje es intervino en su texto como narrador omnisciente el arquitecto Andy Rivera se nos mete a narrador en primera persona que ha incurrido en el sueño de darle vida a aquel soldado español que vimos por primera vez en guardia frente a la puerta de Santiago según divulgó en Facebook y que nosotros el propio Rivera ha dicho en estas páginas que se trata de y cito la resurrección de una ciudad aún en ciernes que las nuevas tecnologías de ver y recrear no permiten en el lugar en viaje a la ciudad de San Juan 1521 1528 lo acompañamos junto con los expedicionarios en aquellas primeras incursiones en la isleta para ocultar el potencial del territorio seleccionado vis a vis caparra para explorar sus colinas y encenadas sus atalayas y vistas sus posibilidades estratégicas y sus vientos sus posibles puertos y materiales de construcción las posibilidades de agua y los necesarios puertos sabe al cinto Rivera se ha dado rango de capitán no faltaba más y se mueve como peces en el agua en los albores de esta ciudad de sus afectos de los expedicionarios pasa a acompañar a los primeros vecinos menos de un centenar en el traslado de la incipiente ciudad cuyas calles lejos de ser perfectamente rectilíneas se adaptan a las peculiaridades de las colinas tal como comprobaramos diariamente lo que caminaba en la ciudad los pobladores querían construir edificios firmes y perpetuos ya que en Caparra a excepción de la Casa de Ponce las estructuras eran de naturaleza provisional ese aliento continuó porque si hay estructuras que resisten esas son las del viejo San Juan que son como bunkers para ponerse a los huracanes gracias a las magisteriales de construcciones que hace Libera no tenemos que imaginarnos no tenemos que imaginarla sino que podemos ver los mares de esos días y la isleta tal como la miraron los colonos en su primigenio paisaje esos fundadores que gracias a que se pusieron a Ponce que se quedó con el brazo extendido y superaron aquellos escollos que parecían insalvables nos han heredado una ciudad como Acunta Rivera al final de este fragmento de su biografía que es una de las pocas en América cuya traza histórica mantiene un alto grado de integridad tiene razón el arquitecto Jorge Ligao cuando desde el inicio de su ensayo propone como una providencia afortunada que la conclusión del rescate de la iglesia de San José coincida como proemio con la celebración de los 500 años de San Juan y yo añadiría si se me permite el juego de palabras como premio pues ciertamente ha sido la apertura de dicha iglesia el evento más significativo hasta ahora dentro de ese marco solo basta mencionar la cantidad extraordinaria de visitantes que ha tenido desde que abrió sus puertas para que estos queden deslumbrados con la versión del altar y la historia que allí se lee y se siente en las paredes al llegar a este ensayo de Bilbar creo que me mantendré en la onda de los personajes aquí a la San José no solo la vemos y sabemos en estructura viva con todo lo que eso quiere decir incluso fechosamente sino que a lo largo del texto vemos como teórica y operacionalmente se da el amoroso forcejeo entre arquitecto y estructura que lo acoge en ocasiones como ese abrazo que a veces se dan los boxeadores en medio de la pelea para coger un break pero que ya adivinan quien será el vencedor claro en este caso ambos son triunfadores más aún también somos ganadores nosotros y la ciudad de ese encuentro entre experto y edificación con el título de su ensayo caminaciones sobre lo que está pero no se ve rigao nos acucia con las estrategias de un buen narrador así nos reseña la historia de la iglesia y las intervenciones que ha tenido desafortunadas el arquitecto nos presenta con el corazón en la mano las interrogantes que se planteó en torno a cómo inciden en un proyecto de conservación elementos o criterios ajenos al proceso y cómo en ellos radica el reto del trabajo profesional ya que a menudo nos dicen la subjetividad matiza la selección de una postura teórico-crítica en aquel forcejeo amoroso del que les hablaba seguro se han quedado encuentros que espero que el autor haya plasmado en algún diario de incidencias que algún día podremos aquilatar como una crónica bien relatada que de eso también tiene dotes el autor me quedo con algunas declaraciones rotundas de Ricardo los monumentos deben trasladarse al futuro con algunas garantías en Puerto Rico demasiados documentos se condenan a la basura patrimonio y prisa no compaginan un edificio por sí solo no es capaz de proveer respuesta a todas las interrogantes que suscitan y a toda restauración debe acompañar una guía de lo invisible quizás en mi viejo San Juan un parincesto caribeño de memorias y deseas del arquitecto Francisco Rodríguez Suárez sea el texto más cercano a nosotros en términos temporales proyectos y protagonistas presentados además de tener señalamientos muy puntuales sobre los problemas que aquejan actualmente a la ciudad nombres como los de Tom Marguer Beatriz del Cueto Héctor Arce Vito del Toro Rodrigado Manuel Belmude Emilio Martínez entre otros dan cuenta de los diseños e implicaciones que han tenido con construcciones y conservaciones en espacios de todo tipo en San Juan por otro lado el inicio del ensayo con una serigrafía de Manuel Hernández y la icónica pintura del gobernador Miguel Antonio Luzdares por José Campeche ya va fraguando por donde van los tiros del arquitecto Rodríguez mientras Campeche traza esa entregante perspectiva en que los trabajadores van colocando inauguralmente los adoquines en lo que se supone sea la calle del Cristo y además sujeta con su mano izquierda en señal de control pensamiento organizado y reflexión urbana inteligente un mapa de la ciudad la sarigrafía de Hernández nos trae a los 150 y 60 de la calle San Sebastián esquina mercado con su estilo particular nada de profundidad espacial toda forma en primer plano incluidos los adoquines al fondo vemos la torcedura que tiene la mencionada en la calle una de esas como señalaba en su escrito que no es rectilínea porque se adecua al declive oriental ambas piezas una sobre otra formas sobre formas adoquines sobre adoquines representan y constituyen la ciudad las dos son reales y actuales fallecidas y presentes por otro lado quisiera poder decirle a Rodríguez que los personajes que recuerdan como el cuidador de carro o el policía comunitario todavía existen sobre todo desde último tan necesario pero no y a sentir con él cuando dice que el viejo San Juan ha resistido a la tentación de convertirse en museo turístico tampoco no obstante me quedo de una no obstante me quedo de una cita inscribida en este ensayo con la posibilidad de que al fundar una ciudad ello se haya hecho siguiendo dictámenes de la poesía aunque lo haya dicho un rey dispongan la población de forma que saliendo el sol de primero en el pueblo que en el agua si teníamos dudas de que esos helajes que a veces tenemos pasando de una habitación a otra en nuestras casas son reales o de que las sombras sin cuerpo que nos avisan cuando vamos a internarnos de noche en uno de los callejones de la ciudad que no es hora de hacerlo son figments of our imagination el texto de Magali García Ramis nos lo confirma García Ramis es historiadora de otra manera como investigadora de la ciudad recoge lo que encuentra como una sofisticadísima nueva versión de una back lady acumula tesoros como escritora sabe que cada uno de los objetos encontrados es un detonante para una intención para una ficción narrativa que al mismo tiempo apunte la trayectoria de la ciudad en el tiempo como en una larga fila del sexto pero con autoridad y eficiencia que en aquella no encontraremos Magali se transforma en funcionaria sensible y presta a escuchar los reclamos de personales de distintos tiempos en la historia de la ciudad los reclamantes son decenas y varios pintos desde el soldado holandés que participó en uno de los saqueos a la ciudad hasta el motorista que como es de esperarse en las noches actuales de la calle Northsagaray a las que viene a medrar se descalabra en medio del ruido de los monstruos y los frenanzos de las motoras tan promovidos por el rey Charlie desde la esclava Carmen C plasmada en una foto en la que ocupa más espacio de la bebé que sostiene y le da pie a la autora para hablar sobre la esclavitud en Puerto Rico hasta el músico que luego de tocar en el jibarito y camina a su casa es impactado con un carro pero todavía le canta a su novia y le exigna a Magali la uña imprescindible para seguir gastada rascando su guitarra serenatera innumerables objetos o sus fragmentos constituyen el inventario de peticiones lo que pone este texto al enlazarse cómodamente con el de Sepúlveda y aquel de las mercaderías que venían en barco y que conformaban el día a día de los habitantes fijos o en desplazamientos constantes fragmentos de objetos fragmentos de personas fragmentos de historia con todos ellos se construye el mosaico móvil de la ciudad pixel junto a pixel este texto está indudablemente escrito en las calles con la mirada de Magali es que deben moverse los habitantes y visitantes de la ciudad sabiendo a conciencia que sucedió en cada plaza calle o espacio público incluso en los espacios privados el libro termina porque quiero llamarlo libro con una breve crónica por la doctora Lilian Lara Fonseca sobre el recorrido que ha realizado la OSH para conmemorar los 500 años de San Juan debo decir que son las actividades y publicaciones que ha generado y coordinado la OSH junto con la apertura de la iglesia de San José y las exposiciones actuales en el museo de San Juan lo que le han estado dando moderación lustre e influencia a esta conmemoración he dejado para lo último las intervenciones decirle Álvarez Corbelo porque es la mente maestra detrás adentro y al frente de este número de patrimonio su mensaje al inicio del número nos anticipa al darnos una brevísima descripción de cada aportación el banquete del que disfrutaremos es la fundación de San Juan para Álvarez Corbelo honda memoriosa y sedimentada pero también incierta y abierta una fundación que nunca sutura su presentación de Don Luis González Vales a quien se le dedica este número de patrimonio porque conmemora justamente los 500 años de fundada la ciudad la hace en conjunto con el médico y el historiador José Ricardo ambos dan cuentan del historial de Don Luis tanto como mentor como facilitador y promotor de importantes estudios además de sus gestas y hallazgos dos señalamientos que importan el interés de Don Luis en los vínculos de nuestra tierra con acontecimientos internacionales eso es lo que pareciera que nunca nos involucramos y su óptica equilibrada y atenta más a los intercambios que a los desencuentros en cuanto a Álvaro Scorbero debo decir que esa mente maestra es la que ha sabido dar un orden muy pensado a los ensayos en el que fluyen los unos con los otros se continúan complementan y se abrazan dándole al conjunto una coherencia y solidez que no siempre encontramos en publicaciones de esta índole este número de patrimonio es una de las mejores guías para descubrir nuestra ciudad antes de terminar como tengo audiencia cautiva y no puedo deshacerme de mis preocupaciones comunitarias ni de mi amor por esta ciudad tengo algunas interrogantes y recomendaciones pregunto ¿ha hecho en el estado alguna campaña para educar sobre la importancia de estos 500 años? digo algo así como 15 minutos a la semana fíjense que no digo al día en las escuelas del sistema público del país y que estén a cargo los maestros de historia ¿se ha hecho algún proyecto especial para orientar al funcionario y empleado de las distintas agencias gubernamentales y municipales sobre la importancia de esta efeméride y como el suelo que pisan cuando llegan a esta ciudad es asunto casi sagrado por supuesto después les vamos a dar un examen a ver si lo pasan podemos pedir que a los policías municipales que se asignan a la ciudad se les dé un curso preparatorio para que conozcan su historia para que sepan que la estructura ante la que se para pero no ven porque lo único que tiran es el celular fue en las primeras décadas del siglo XX un glamuroso cine o albergamos una institución dedicada a las artes que ahora está más allá de donde se supone que él o ella vigilen podemos hacer eso para que siento orgullo de trabajar en el viejo San Juan ese policía de comunidad que el arquitecto Rodríguez Suárez piensa que todavía existe son tantas las cosas que se deben y pueden hacer no los abrimos la vista es demasiado larga insisto en que la estructura de este número de patrimonio ha estado también pensada por Álvarez Colvelo que nos recibe con una foto contemporánea nos abre con esa primera noción visual del asentamiento de la ciudad y cierra con la foto del efíde de Juan Ponce de León en la plaza de San José señalando hacia Capata hacia la ciudad que se quedó con las ganas como si el futuro ahí se hubiera metido y hubiera anticipado los sucesos del 24 de enero de este año sucesos que independientemente desde donde se vive nos han puesto a repensar nuestra historia y a polemizar también quiero subrayar que del mismo modo que en 1519 según señala Silvia en su prólogo Rodrigo de Figueroa dijo lo imagino categórico e inapelable sin sombra de duda en sus labios con los ojos llenos de mar y sin reparos aquí ha de ser la ciudad muchos más digan como yo cuando era adolescente y visitaba aquel viejo San Juan en que los marinos del Navy todavía podían caminar literalmente por sus calles que digan repito como yo aquí he de vivir en esta ciudad que es que es noble y real no por el signo real sino porque está viva y pariendo porque alberga la belleza en su arquitectura y en la vida y el arte que produjo en los creadores que la rehacen y la reinventan 24-7 de tan variadas maneras porque es portadora de la conversación y del camineo promotora de la jundilla inventora y solidaria y del corillo residencial para los ediciones también nobles que exuda porque aunque nos amaquea nos abraza porque a pesar de sus traiciones que no son de ella sino de los funcionarios que la madadministra nos acoge de nébola que digan repito como yo aquí he de vivir y que permanezcamos cuidando la ciudad como los muertos y los fantasmas de Macari a los que les tomaremos el regalo gracias antes de despedirnos agradecemos a la doctora Silvia Álvarez Curbero por coordinar el monográfico y su memorable intervención esta noche al igual a la escritora Vanessa Ross por la cautivadora presentación de este volumen conmemorativo esta noche hemos disfrutado de un exquisito banquete para los que quieran ver nuevamente la presentación va a quedar grabada en nuestra página de Facebook así que pueden visitar nuestra página y ver nuevamente esta presentación pero yo voy a hacer lo posible por tener esos dos escritos de ella a ver que podemos hacer para compartirlo con todo el público el que no nos pudo ver el que no estuvo aquí que también pueda leerlos mañana la revista Patrimonio volumen 10 va a estar disponible para el público general les invitamos a los que puedan pasar por el primer nivel del cuartel de Bayajá vamos a tener una mesa en el primer nivel por la fachada principal del edificio ¿verdad? todo lo que quieran se les va a dar un ejemplar uno por persona pero vamos a tratar de ser conscientes porque queremos que la revista llegue a más personas así que en ese sentido pues vamos a tratar de ser un ejemplar por persona gracias a todos los que asistieron a la presentación que están aquí con nosotros ah, sí, sí, sí me tengo que hacer este paréntesis porque si, ¿no? esto es bien importante la revista está en versión digital pero nos han subido todavía a issue.com porque todavía no se les ha presentado pero en la próxima semana vamos a estar compartiendo el pdf del volumen 9 de la vulnerabilidad a la resiliencia que se presentó el miércoles pasado y pues vamos a estar también compartiendo en versión digital el volumen conmemorativo que se acabó de presentar habiendo dicho eso bueno les exhorto nuevamente a que pasen por el cuartel las personas que no puedan venir pues nosotros estamos abiertos de lunes a viernes yo estoy en la oficina se supone que de 8 a 4 y media eso nunca ocurre pero en ese periodo usted está seguro que yo estoy ahí entonces le podemos entregar un ejemplo así que los que no puedan venir no lleno siéntanse con la total confianza de venir la semana que viene o la próxima semana no se preocupen porque hay volúmenes suficientes no la tirada es bastante cuantiosa así que tenemos volúmenes para todos ustedes y pues antes de despedirme les doy muchísimas gracias a todos los que nos siguieron por facebook y les exhortamos a que para nuestra próxima actividad pues puedan darse la visita presencial para ver poco a poco como nos vamos verla encontrando nuevamente eso de verdad que para mí yo cuando estaba redactando el protocolo de hoy yo tengo que poner la fecha de hoy este día es renomorable nos hemos encontrado hoy espero que sea la primera de muchas presentaciones la primera de muchas actividades de divulgación que nosotros tenemos muchísimos proyectos en la agenda que estamos ahora mismo gestando y también pues les esperamos por acá la oficina estatal de conservación histórica siempre a las órdenes muy buenas noches gracias